Bueno estamos de regreso, como ven ya está nuestro invitado, más adelante estaremos hablando con él precisamente del tema que voy a hacer en este momento una nota introductoria porque muchas personas acceden a realizarse cirugías plásticas con el fin de verse más bellas y mejorar su apariencia física. Sin embargo, este campo estético tiene también otro lado, el de la cirugía reconstructiva, un salvavidas para aquellas personas que han quedado marcadas por enfermedades, por accidentes o quienes nacen con deformaciones físicas, estas son una excelente alternativa para mejorar la calidad de vida del paciente. Como en el caso de Belén, Belén es una joven quien sufrió un terrible accidente de tránsito donde se vio afectada su cadera, lo que no le permitía ni caminar. Gracias a una cirugía reconstructiva, ella pudo recuperar su movilidad y hoy en día pues lleva una vida normal. Vamos a conocer la historia de ella y más adelante, como les mencioné al inicio, vamos a ampliar este interesante tema con un especialista. Hablando de cirugía reconstructiva, aunque parezca algo que es posible únicamente con el avance de la tecnología, no es algo nuevo. Estas tienen su historia, datan del segundo milenio antes de Cristo, por necesidad de solucionar amputaciones que se hacían por castigos impuestos en las antiguas civilizaciones. Hoy en día resulta cada vez más fácil llevar a cabo este tipo de procedimientos, que se emplean, como su propio nombre indica, para reparar o reconstruir partes afectadas por una enfermedad o por una lesión. Abarca todas las correcciones de deformidades congénitas en cabeza, cuello, manos y demás partes del cuerpo, con el fin de restaurar la forma y la funcionalidad de la zona afectada. La cirugía reconstructiva puede aplicarse en casos como operaciones de labios leporinos, en fracturas de esqueleto craneofacial, malformaciones congénitas, reconstrucción de la piel, reconstrucción de la piel por quemaduras, para reconstruir tejidos blandos, enfermedades degenerativas como la artritis reumatoide. Este tipo de cirugía se utiliza para cuando se desea mejorar la calidad de vida de la persona afectada por encima de su vanidad. Le devuelve la vitalidad a sus órganos y permite recuperar la movilidad y estructura del cuerpo. Algunos de los procedimientos más comunes dentro de este campo son La reconstrucción del seno para las mujeres que se han sometido a una mastectomía Cirugías para pies y manos afectadas por cualquier enfermedad, incluyendo tumores cancerígenos Cuidado de las heridas de personas que presentan cortes, quemaduras, mordeduras, como los injertos de piel Cirugías faciales por problemas congénitos Cirugías de reconstrucción de un órgano por accidentes Como el caso de Belén, quien hace 8 años sufrió un accidente que le dejó graves consecuencias Cuando tenía 18 años me atropelló un bus, yo estaba yéndome a la universidad en la bicicleta Era en una hora pico, entonces yo quise virar para la 12 de abril, supongo que me abrí un poco Y ahí el bus me impactó, me golpeó en el hombro, me caí y la llanta de atrás me pasó por la cadera Ella pasó una semana en cuidados intensivos y un mes en el hospital Fue un accidente bastante caro, o sea, cada día en cuidados intensivos supera los mil dólares y a mí me hacían operaciones diarias O sea, yo me recuperaba y era una operación, me recuperaba, operación O sea, era una cosa horrible porque era joven, o sea, 18 años desde una niña Una niña con todas las ganas de vivir la universidad, de hacer muchas cosas Entonces verme en un espejo y ver un cuerpo que yo decía, me quitaron algo, ¿por qué a mí? ¿qué pasó? Fue así como finalmente pudo someterse a una cirugía en la que reconstruyeron su pierna y su cadera Yo siempre decía, no, yo necesito operarme, necesito, necesito operarme y mi mami me apoyó Entonces fue una operación igual que se trataba de drenar esa grasa en exceso que había en este muslo Y sacar, o sea, que quede un poco más pareja, también tenía un hundimiento en la cadera Y esa grasa iba a ser colocada en la cadera porque realmente estética, o sea, estéticamente no se veía bien Y bueno, después me hice otra cirugía que, o sea, era lo mismo Pero en cambio era para mejorar un poco más porque, o sea, en cirugía reconstructiva creo que siempre se puede mejorar un poco más Creo que va más bien hasta el punto en el que la persona se sienta bien con los resultados que ha obtenido Actualmente se ve a sí misma con más agrado y anímicamente también se siente mejor Después de todo, bueno, en realidad la que siempre fue mi consuelo ante todo fue mi mamá Que ella siempre me decía, mija, lo principal es que vos puedas caminar Lo principal es que puedas hacer tus cosas y lo estético como sea O sea, lo estético, eso, bueno, siempre mi mami me decía si hay personas que han sufrido tantas cosas Y que realmente después con lo estético igual pueden operarse toda la vida Así que quisiera agradecer realmente a toda mi familia que también nos ayudó Y también a los compañeros de trabajo de mi mami Creo que gracias a todo el apoyo que ella recibió en su empresa Yo puedo estar aquí y agradezco mucho por eso Así como Belén, muchas son las personas que han acudido a la cirugía reconstructiva En busca de mejorar su cuerpo funcionalmente o estéticamente Luego de alguna enfermedad o accidente Ampliaremos el tema con un especialista en el estudio Bueno, queremos agradecer a Belén que nos ha contado su historia Pues sin duda una historia llena de emociones, de sentimientos Quizás la hicimos regresar un poquito a esa edad, a los 18 años Y como nos comentaba, pues fue una situación muy dura Y que gracias a la intervención de médicos especialistas A cirugías reconstructivas ha podido recuperar su movilidad Y es eso precisamente lo que queremos profundizar con el doctor Jorge Miranda Que está con nosotros, él es cirujano plástico Ustedes pueden hacerle cualquier pregunta Aprovechen que tenemos esta consulta en vivo para que se comuniquen a través de nuestras líneas Bienvenido doctor, un gusto, ¿cómo está? El gusto es mío, muchas gracias, gracias por la invitación Así es, ahí están en sus pantallas 602-3604 También puede escribirnos sus preguntas Que nosotros felices las vamos a contestar aquí Porque estamos con el doctor Jorge Miranda Para que responda a sus productos A nuestro número de WhatsApp Que también está ahí en este momento en su pantalla Doctor, siempre hay una esperanza Como bien decíamos en la nota introductoria Este tipo de operaciones son el salvavida para las personas ¿Siempre hay una esperanza dependiendo del accidente que tenga la persona? Bueno, miren La cirugía estética nace de la cirugía reconstructiva Ok, correcto Es decir, la cirugía reconstructiva es hacer lucir a una persona que tiene una deformidad normal Y la estética es a una persona normal, a ser la más hermosa Claro Entonces, en realidad, esto empezó a consecuencia de las guerras Las primeras cirugías reconstructivas que se hicieron Fueron los soldados que regresaban de la guerra con deformidades enormes Y mutilaciones Y mutilaciones Y esas primeras intervenciones eran hechas por los traumatólogos Recién desde los años 40 o 50 Se reconoce la cirugía plástica como tal Y es cuando empieza la tendencia a hacer cirugías estéticas Es decir, a una persona normal que se vea mejor Claro, o sea, la primera necesidad siempre fue la reconstrucción en este caso Así es Pero ya después obviamente se dieron cuenta de que se podía dejar como realmente uno quisiera Y realmente la cirugía plástica mejora la calidad de vida de los pacientes Correcto Porque nosotros La reconstructiva Y la estética La plástica se divide en reconstructiva y estética Y estética, perfecto Incluso hay niños cuando nacen que nacen con las orejitas así un poquito levantaditas Y te dicen, bueno, ¿para qué vas a esperar a más tiempo? Hazlo desde ahorita porque eso ayuda al niño a crecer bien con su autoestima Lo que dices es muy real Porque eso de las orejitas es un detalle tan pequeño Pero a veces son motivo para burlas, para bullying Y eso te marca toda la vida dependiendo del carácter del niño Por ejemplo, doctor, en el caso de las orejitas abiertas o grandes ¿Eso es una cirugía sencilla? Es muy sencillo Realmente las personas piensan que la oreja está grande Y lo que pasa en verdad es que está separada del cráneo Y la cirugía es muy sencilla porque se trata de doblar el cartílago hacia atrás Y unos puntitos, me imagino Unos puntos, no, los puntos van por dentro Incluso no hay que retirar puntos Entonces son cirugías que devuelven la autoestima a las personas Por supuesto Nosotros nos sentimos tan bien como nos vemos Correcto Y es importante la imagen que tenemos de nosotros mismos Hacia nuestro interior Y la que reflejamos hacia afuera Y hay personas que viven unas vidas con un sentimiento horrible de menoscabo por la imagen Entonces la maravilla de esta cirugía es que devuelve a los pacientes la seguridad De presentarse como una persona normal y hermosa Doctor, y en el caso de Belén, por ejemplo Su prioridad por el accidente que tuvo era recuperar la movilidad Pero ya con... Eso es como que la prioritaria Y luego su madre le decía lo estético es como que no te preocupes tanto Pero a la larga se puede, doctor, pasar de esta etapa de reconstrucción De recuperar en este caso la movilidad Y luego como que perfeccionarlo más para estar bien en todo el sentido Por supuesto, hay prioridades en el tratamiento de una deformidad Y lo primero es la parte funcional En el caso de Belén, por ejemplo... Claro, eso es lo más importante Por supuesto En el caso de Belén tenía problemas funcionales al caminar Pero como consecuencia de todos estos problemas Ella tenía, por lo que entiendo, una deformidad en su cuerpo Que se trató transfiriendo grasa La grasa es un elemento maravilloso Yo lo uso prácticamente a diario Por ejemplo, ¿en qué tipo de cirugía se reabsorbe? No, si se la trata correctamente no tiene por qué reabsorberse Doctor, ¿y los niños que nacen con el labio leporino? Esa es una cosa maravillosa El labio, nosotros en el interior, el útero de nuestra madre Nos formamos de dos mitades que se unen en el centro Por eso es que hay personas que tienen la barbilla partida Y por eso tenemos esta cosita aquí Claro, es algo normal que de repente no se terminó de formar Hay niños que no alcanzan las dos mitades a cerrarse Y ese es el labio fisurado Inclusive también lo que es el paladar hendido Porque inclusive eso te dificulta muchísimo en comer Hay casos, claro, en que también es el paladar En el caso del labio leporino, ¿cómo es el proceso? También me imagino dependerá de cada caso Pero, ¿se llegan a hacer varias cirugías en todo el proceso? ¿O es con una suficiente? ¿O cómo funciona? A ver, yo les quiero decir que mi mentor Donde yo me entrené en Estados Unidos Fue el inventor de una técnica Que se llamaba rotación y avance El profesor Millard Y yo viví de cerca el drama de estos niños Que venían de todo el mundo a operarse con él Y él inventó una técnica mediante la cual El labio, la parte que estaba separada La parte enferma, por decirlo así Se lo rotaba hacia el centro Y la otra parte se la avanzaba O sea, se pegaba Exacto Y a veces sí Había que hacer varias operaciones más Doctor, la edad Porque hay veces que lo he visto De hecho, bueno, mi hija nació con labio leporino Y tuve la oportunidad de operarla al mes Simplemente por su peso Porque por el peso, pues obviamente No se podía entrar a quirófano aquí en nuestro país Sé que en Estados Unidos desde que naces Lo puedes hacer tal vez por la tecnología Pero en realidad, para las madres que nos están escuchando ¿Cuál es el tiempo perfecto para operar? No hay que esperar tanto ¿Qué tiempo se tiene que esperar? Ahí entra la ley del 9 La ley del 9 es 9 meses, 9 libras, 9 gramos de hemoglobina Ah, ahora es así Bueno Digo porque yo a mi hijita la operé de dos meses, ¿no? Ella nació y a los dos meses tuve la bendición de poderlo Más que nada por la seguridad desde el punto de vista anestésico Ah, claro Es preferible esto Y además de eso, estructuralmente La anatomía es más fácil de reconstruir Si ya están un poquito más grandes los elementos Y hay niños que antiguamente se veía eso Llegaban al hospital Ya de 15, 16 años y los tenían escondidos Porque en algunos lugares remotos Lo consideran una maldición La ignorancia Un castigo divino, ¿no? O digamos maligno, no divino Y entonces es difícil Llevar una vida normal Con una malformación congénita o adquirida Y eso es lo que hace de la cirugía plástica algo maravilloso Es maravilloso Y eso es lo que yo le decía al doctor antes de iniciar Me parece maravilloso el poder Ayudar a otras personas a reconstruir Su cuerpo, su rostro Que en realidad reconstruyes tu vida Y reconstruyen su vida Y ahora, otro tipo de cirugías reconstructivas Que en su experiencia y en nuestro país Sean muy comunes Que se trabaje mucho en ese sentido Bueno, está la reconstrucción de los quemados, por ejemplo Claro, justamente hablamos de eso de la piel Los quemados Hay personas que pierden grandes cantidades de piel Y en eso se está avanzando un poco Con el tema de células madre Que yo creo que es el futuro de la reconstrucción Pero es muy amplia la cirugía reconstructiva Porque hay reconstrucciones que tienen que hacerse en diversas partes del cuerpo Claro En la cara, en el cuello Y hay casos muy tiernos Yo tuve la oportunidad hace mucho tiempo de operar a un niño Que tenía una quemadura Que tenía el mentón unido acá al pecho Y no podía levantar la carita Entonces lo operé a ese niño Y se fueron No volví a verlo Yo le abrí la cicatriz Le quité todo este tejido Que es como arrugado Como para que entiendan pegado Y le puse un injerto de piel Y luego lo mandamos a que hagan fisiatría Para que pueda mover él su carita Y bueno, vino meses después Y fue muy tierno Porque llegó y me abrazó Y me dijo Mire doctor Y me dijo Gracias Porque me había olvidado Como eran las estrellas Ay Dios Que no me digas Que voy a hacer llorar doctor Sí Indirecto al mentón Entonces Esa satisfacción Que tienen los pacientes La transmiten a nosotros Claro Uy mire se me pusieron Doctor Nos va a hacer llorar Ya no si Ya está El doctor Por favor Está con los ojos vidrios Es que realmente es eso Qué maravilla realmente Su profesión Qué maravilla que usted pueda ayudar A todos estos niños Y no solamente niños con deformidades Personas que sufren por su aspecto Por ejemplo En casos de rinoplastias Claro Hay gente adulta Que tiene narices feas Y eso marca su vida En la manera como enfrentan al mundo Sí, por supuesto Y es lo que decíamos La gente Bueno, lamentablemente Vimos en un mundo En el que la imagen Pesa tanto, tanto Y no debería ser así Deberíamos ver otros aspectos Pero es una realidad Y el tener una nariz Quizás desproporcionada O con algún Un poco movida Eso se puede solucionar Doctor Con una cirugía Por supuesto Y la vida de esa persona Va a cambiar sin duda Vivimos en un mundo Comunicado gráficamente Actualmente Muy visual Sí, le dicen Le dicen el nombre De alguien Y uno ve enseguida A ver como luce esa persona Y el mundo es muy competitivo De ahí la importancia De la cirugía plástica Cuando habla de competitividad No me refiero únicamente Al campo laboral O profesional Claro Personalmente Uno quiere verse mejor Y es Uno tiene todo el derecho A hacerlo Es verdad Y a veces siempre Doctor Es recomendable Informarse Por ejemplo Lo que hablamos De las orejitas Es una cirugía Como usted bien dice Es tan sencilla Tan fácil Que realmente Le puede cambiar La vida totalmente A su hijo Así que siempre Por favor Investigue Comuníquese Con personas expertas Como el doctor Jorge Miranda Para que usted Siempre va a ver Una solución Y eso es importante Que sea un médico Cirujano Reconstructivo A eso iba Porque actualmente Hay una Es la única especialidad Médica donde existe La piratería Entonces el paciente Muchas veces Puede guiarse Por un costo bajo Por un anuncio vistoso Ofertas Dos por uno El santo no paga Venga Lo hacemos Por la mitad De precio No Uno debe guiarse Por la experiencia Del cirujano Certificar Que este cirujano Ha hecho sus estudios Que se ha capacitado Correctamente Pero eso es muy importante Y en este caso Que sea reconstructivo Como usted Si es el caso Que se lo necesita ¿No es lo mismo Cirujano plástico A cirujano reconstructivo O es una especialización Aparte? Un cirujano estético O plástico Tiene que Tiene que inicialmente Ser reconstructivo Ah mire Ok perfecto Y bueno Y también Existen en nuestro país Varias campañas En donde se hacen Operaciones de rabio Reporinos Paladar hendido Hay que estar muy pendientes Porque hay muchas personas También que no tienen Los recursos Y que pueden estar pendientes Y acudir A este tipo De llamados Así que bueno Muchísimas gracias Al doctor Por estar con nosotros Ya nos sacó lágrimas Gracias a las lágrimas Lágrimas de amor Y con esto Nos vamos a una pausa Y retornamos